Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, allá compa, es difícil levantarse este tipo de eventos, es difícil, mi compa, te agradezco, te agradezco, sé, sé lo que está pasando detrás, todos los grupos están a los tiempos, y aún así los amigos allá de atrás son, súbanse, súbanse, les damos chance, ahí también a mi amigo Simón, muchas gracias, muchas gracias a todos. Y arriba es la tierra caliente, compa, guerrero, michoacán, chingada, yo soy de la narizita, guapeno, michoacán, aquí estamos arrancando y ocupemos de los, vamos con este tema que más o menos, dice, suelta, y esta que me está pasando. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.